¿Cómo está? Buenas tardes. Saludos Héctor, a ti y a tu audiencia en América Latina. Un gran abrazo. Estábamos hablando no hace poco con usted de que a Irán lo había sancionado, o lo había condenado a Naciones Unidas en una nueva resolución. Ahora nos enfrentamos a una situación completamente distinta. El Congreso de Estados Unidos toma la decisión de expedir una ley ordenándole al Departamento de Estado intervenir en las relaciones de Irán con ciertos países de América Latina. ¿Eso cómo se puede leer? ¿Eso qué es? Bueno, es tratando de cerrarle el paso a las relaciones exteriores iraníes que ha expandido en aquellas zonas de las cuales Estados Unidos ha perdido influencia. La zona más marcada y más pertinente a nosotros obviamente es la zona de América Latina donde hemos visto que al pasar de los años la esfera, la influencia que ha tenido Estados Unidos ni se asemeja a aquella influencia que tuvo en los años 70, 80, 90 y quizás hasta principios del 2000. Vemos una América Latina con mucho más independencia de criterio, con mucho más envuelta, con Oriente, sea Oriente Próximo, el Medio Oriente o el Lejano Oriente, en sus relaciones comerciales, en sus relaciones políticas. Muy frecuentemente vemos diplomáticos de la India, diplomáticos chinos, diplomáticos del Medio Oriente, incluyendo a Irán, visitando y haciendo negocios y estableciendo nuevos horizontes con nuestras comunidades en América Latina y a eso Estados Unidos quiere cerrarle el paso, pero pronóstico que no será muy fácil porque en la medida que Estados Unidos a su vez no tenga algo que ofrecer a América Latina, a cambio de que cierre el paso a nuevos comercios, a nuevas relaciones, pues no creo que será tan fácil de conversar una América Latina cada vez más autónoma y más independiente en sus relaciones bilaterales con Estados Unidos. Señor Wilfredo Ruiz, digamos las cosas con claridad porque en estos temas la polarización política es enorme. ¿En qué sentido es un peligro real la influencia de Irán en la región, en América Latina? Que Irán haga negocios aquí, que venga, que visite, que aparezca Ahmadinejad en ciertos países. ¿En qué consiste el peligro que él significaría? Bueno, el peligro es que se tornen las sanciones estadounidenses y de Europa en inoperante, que si los mercados que tuvo, por ejemplo, el área de las exportaciones de crudo de Irán para con Europa, si le encuentran nuevos mercados, ya sea en el Oriente Lejano o en América Latina, pues las sanciones que le ponga Estados Unidos o Europa a Irán se tornen inefectivas. Ese es el peligro mayor. Cualquier otro peligro de intercambio cultural, intercambio científico, intercambio comercial, de ninguna forma perjudica a América Latina. Eso es como objetivamente se debe ver las relaciones de Irán con América Latina. Hay una retórica de que América Latina va a estar influenciada con visiones extremistas. Nada de eso es cierto. La medida es que lo cierto es que lo que está pasando en el terreno, el peligro es para Estados Unidos. América Latina no tiene nada que perder ampliando sus relaciones políticas, culturales, comerciales, con mientras más países del mundo pueda ampliarlas. Señor Ruiz, pongamos esto también en perspectiva. Es verdad, sabemos que Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y hasta Argentina están teniendo nuevas relaciones económicas de energía, de intercambio con Irán. Hasta ahí es la situación que usted ha pintado. Pero quiero hablarle de un caso particular. Por ejemplo, el presidente Chávez se ha pronunciado con toda claridad en situaciones que involucran a Irán con respecto al tema nuclear, a Siria, por ejemplo, la declara su aliada e interviene y ofrece su solidaridad. Entonces, no se trata solamente de una cosa comercial, digamos, ya Venezuela empieza a ser un jugador también en esos escenarios. ¿Eso significa algo realmente en el equilibrio geopolítico del mundo? ¿Una Venezuela aliada de Irán y de Siria? Claro, aunque hay que distanciar porque lo que tienen Venezuela y Siria, Venezuela e Irán respecto a Siria es un aliado común. Tanto Venezuela ha decidido apoyar el régimen dictatorial y opresivo y criminal de Bashar al-Assad en Siria y así también lo ha hecho Irán, dándole apoyo financiero, apoyo estratégico militar, incluyo apoyo militar al régimen criminal de Bashar al-Assad, ¿verdad? Pero eso no necesariamente se traduce a que alguna relación comercial o de intercambio militar que tenga algunas naciones en América Latina le perjudiquen porque es con Irán, ¿verdad? Lo que tenemos que ver y lo objetivo es que si bien aliarse con Siria no es algo bien visto porque es un, a todas luces, un dictador, opresor, criminal, el régimen de Bashar al-Assad heredado de su señor padre que era otro criminal de guerra también. Eso es punto y aparte de que Irán quiera vendernos petróleo a unos precios que América Latina le quiera comprar. Si Estados Unidos no quiere o no tiene la capacidad hoy en día de darnos lo que necesitamos en América Latina, pues América Latina tiene todo el derecho de ampliar sus horizontes y hacer negocios con China aunque los americanos prefieran que le compren los productos a Estados Unidos en vez de a China o igual con Irán. ¿Verdad? Así que estamos en un mundo muy multipolar y eso es lo que estamos viendo en el terreno donde estas relaciones que antes históricamente son más extrañas o mucho más limitadas cada vez se tornan más comuns. Vemos un Brasil mucho más autónomo, independiente hablando de poner plantas nucleares, un Argentina hablando de tener sus plantas nucleares y vemos como entonces la limitación de plantas nucleares para el norte del Ecuador, para el norte del hemisferio del mundo, eso ya se está acabando, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, una amplitud de un mundo multipolar, un mundo multilateral donde la globalización es lo que va a dominar en todos los aspectos. La hegemonía mundial que tuvo Estados Unidos o Estados Unidos y la pasada Unión Soviética en la década de los 80, 70, 80, 90, ya eso desapareció. Estamos viendo y viviendo una nueva geopolítica mundial que refleja unas alianzas, unas alianzas nuevas, estratégicas, donde, como vemos, ya ningún país en la década de los 80 de América Latina, por ejemplo, era concebible que hiciera negocios con China o con India si no tenía el visto bueno del embajador estadounidense en ese país. Eso ya no está pasando. Son menos y menos las naciones latinoamericanas que tienen que contar con el visto bueno del embajador estadounidense para tener algún tipo de relación internacional con el país que mejor le convenga geopolítica y comercialmente. Finalmente, señor Ruiz, queda un punto con respecto a Irán que es un punto muy sensible en el mundo entero, que es el tema del posible desarrollo de armas nucleares por parte de Irán. Las sanciones que se le han interpuesto y, digamos, la posición de la comunidad internacional se debe a ese punto. ¿Hay posibilidades reales de que Irán pueda ser el transferente de tecnología o de armas nucleares a América Latina a un continente que ha jurado y prometido no hacer nunca armas nucleares? Bueno, lo que sucede es que, para ponerlo en contexto, en el Medio Oriente nadie tenía armas nucleares y todos eran, inclusive Irán, asignatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear, excepto Israel que tiene sobre ciento y pico de ojivas nucleares y está sentado sobre el único arsenal de armas nucleares que existe en el Medio Oriente sin que la comunidad internacional se pronuncie absolutamente nada respecto a la deseabilidad de que Israel sea asignatario del Tratado de No Proliferación Nuclear y que Israel también se desinspecciona. Entonces Israel anda por el mundo sembrando el miedo de que Irán está desarrollando un programa nuclear mientras él está sentado sobre cientos de ojivas nucleares. Entonces lo que sucede es que hasta ahora no ha habido evidencia alguna de que Irán haya desviado nada de su programa nuclear para militarizarlo. No hay evidencia alguna hoy en día. Lo que se está hablando es de que Irán está poniendo su capacidad o moviéndose en su desarrollo del programa nuclear civil a un punto donde podría estar capacitado de desviarlo a su programa militar. Pero la realidad de hoy en día y en la que coinciden todas las ramas de inteligencia mundial es que hoy en día hoy mientras estamos conduciendo este programa no hay nada del programa nuclear iraní que se haya desviado para el programa bélico. No existe esa evidencia y ante ese cuadro lo que debe hacer el mundo y la comunidad internacional y los organismos internacionales para que no pierdan credibilidad es actuar objetivamente y no selectivamente sobre los países en desarrollo los países tercermundistas exigiéndole unas cosas que ellos no tienen. Todos los países de occidente y desarrollados de Europa y Estados Unidos desarrollan las plantas nucleares que les venga en gana pero cuando Brasil habla de desarrollar un programa nuclear cuando cualquier otro país en América Latina habla de desarrollar un programa nuclear cuando Irán está estableciendo un programa nuclear y plantas nucleares entonces vemos como la comunidad se lanza a ponerle escollos y a ponerle un escrutinio del que ellos mismos ninguno tiene y del que ninguno de ellos está sujeto a. Entonces esa desigualdad respecto al trato es lo que miran con mucha desconfianza los países en desarrollo o países tercermundistas. ¿Por qué Israel puede criticar las aspiraciones y el desarrollo del programa nuclear iraní si está sentado sobre un arsenal de armas nucleares de donde el mundo no dice absolutamente nada ni te solicita ni permite que sea inspeccionado ni en ninguna forma ni tan siquiera admitido públicamente cuando ya saben todas las agencias del mundo y los países del mundo de que sí tiene un programa nuclear desarrollado de armamento nuclear y esa situación en la medida que no se atienda apropiadamente con un sentido de justicia internacional por los organismos internacionales va a ser siguiendo un problema de orden mayor en tratar de buscar un balance de poder y que no se desvíe no tan solo el programa de Irán para el uso militar que eso es totalmente inaceptable tan como es inaceptable que Israel tenga cientos de ojivas nucleares en el Medio Oriente que está hasta hoy día desarmado nuclearmente excepto por ello Adrián Wilfredo Ruiz analista político y experto en temas del Medio Oriente muchas gracias por su compañía hoy en la tarde del fin de semana fue un placer